¡Abre bien los ojos! ¡Es la estación de observación! ¡Hay que permanecer atentos a la misión! Hoy, Kung Fu Panda. Mira detenidamente esta escena y trata de memorizar todo lo que veas. ¿Todos listos? ¿Cuántos estandartes rojos estaban colgados en la pared del fondo? Y la respuesta es... ¡6! ¿Acertaste? ¡Esto es enorme! ¡Más enorme que enorme! ¡Yo también me muero! Más estación de observación pronto. ¿Listo? Yo siempre estoy listo. ¡Vamos! ¡Jújú! ¡Jújú! ¡Sí! Nombre ¡Eres bárbaro! ¡El último pedido! ¡Hasta mañana! Es hora de girar la rueda de películas. ¿Qué veremos hoy? ¡Es... ¡Hop! ¡Nosotros todos los fines de semana en DreamWorks! Vamos a girar la rueda de jefe en pañales son los trillizos. ¿Listo? Yo siempre estoy listo. ¡Vamos arriba! ¡Jújú! ¡Jújú! ¡Sí! ¡Alto! ¡Eres bárbaro! ¡El último pedido! ¡Hasta mañana! ¡Es hora de girar la rueda de películas! ¿Qué veremos hoy? ¡Es... ¡Madagascar! ¡Oigan! ¡Esto no es primera clase! ¡Definitivamente turista! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Mucha! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 Hola, mami. ¿Nunca te habían dicho que pareces una supermodelo? Una modelo golda, muy peluda y apetosa. Tienes una espalda muy peluda. Eso me gusta en una hembra. ¿Pues van aquí? ¡Es Jimbo! ¡Bien hecho! ¿Listo? Yo siempre estoy listo. ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Eres bárbaro! ¡El último que digo! Hasta mañana. Es hora de girar la rueda. Del gato con botas es... ¡Toby! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! Soy yo, Toby. Soy un cerdo y soy como de este alto. Soy del orfanato. Mi cara se parece a la cara que está aquí. Sí, Toby. Estoy viendo frente a mí. ¿Qué hace de aquí? Quiero ayudar. Ayudar es mi cosa favorita. Dulcinea, ¿describirías al ladrón haciendo sonidos con la boca? Se movía tan rápido. ¿Este es el ladrón? ¿Es él? ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Abajo! ¡De nuevo abajo! ¡Sí! ¡Estuvo increíble! ¿Listo? Yo siempre estoy listo. ¡Vamos, ruta! ¡Jújú! ¡Jújú! ¡Sí! ¡Eres bárbaro! ¡El último que digo! ¡Hasta mañana! ¡Vamos a tirar la rueda! ¡De Trolls es... ¡Diamantino! ¡Diamantino! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes adivinar qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¡No te vayas para que lo descubras! ¡Es hora de mirar las estrellas! ¡Mira el cielo! ¿Ves la constelación? ¿Quién podría ser? ¡Creo que sé quién es! ¡Sí! ¡Es el Capitán Calzoncillos! ¿Listo? Yo siempre estoy listo. ¡Mamá, arriba! ¡Yujú! ¡Ah! ¡Jujú! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!